hola hola estimados amigos muy pero muy buenas tardes los saludos de acá de la plataforma virtual de nuestro equipo de práctica test esperando que se encuentren bien estimados amigos ya tenemos el chat abierto para quienes nos quieran saludar Cristina Saldía la saludamos desde donde nos escribe Cristina y todos los que están conectados y los que también van a ver este programa esta clase de hoy diferida hoy día vamos a estar revisando el libro del conductor profesional correspondiente a todos los alumnos a todos los alumnos que postulan la licencia profesional como también a los que postulan la licencia clase B ya que hoy día vamos a ver los accidentes de tránsito y los factores que intervienen en ellos algunos otros factores como la distancia de reacción la velocidad la distancia de frenado los grupos vulnerables con la con el accidente de tránsito y la responsabilidad de los accidentes según el gráfico que nos muestra la CONACET donde hay más accidentes de tránsito a cierta hora en lugares destinados eso vamos a ir aprendiendo el día de hoy y también vamos a ver las infracciones y los delitos relacionados con el tránsito por supuesto que esto lleva para más de una o dos clases pero el tema vamos a comenzar desde hoy vamos a comenzar revisando el libro para todos los que se van a conectar este es como la clase diríamos la clase número uno el tema número uno donde es netamente legislación de tránsito así que desde ya comenzamos vamos a compartir pantalla estimados para que vamos viendo al tiro los temas los ítems que tenemos para hoy compartir sonido y pantalla por acá tengo un retorno esperando que se escuche bien en sus aparatos también puedan ver bien acá en el chat yo voy viendo si escuchan o no ahí Cristina si me puede confirmar si escucha bien la primera que entró a nuestra clase muchas gracias Cristina y comenzamos miren lo primero que vamos a ver hoy día dice en la unidad aprenderemos lo siguiente conoceremos los grupos de usuarios vulnerables podemos encontrar la vía pública qué factores intervienen en los accidentes de tránsito y cómo prevenirlo y qué responsabilidad tendrá el culpable del mismo ante la ley conoceremos también las infracciones de tránsito los delitos y las sanciones a las que enfrenta el conductor y otros conceptos importantes como la distancia de reacción y detención en la distancia reacción también falta ahí la distancia de frenado saludamos también a María Salazar quienes nos saludan el chat se vienen se vienen incorporando con nosotros y vamos a comenzar con el tema de legislación de tránsito tránsito yo les comentaba eh cuando empezábamos la clase de que este es como el tema número uno así como dice la pantalla el tema número uno del libro del nuevo conductor profesional ya Fernando Pizarro también lo saludamos se conecta con nosotros si nos pueden poner de ahí desde dónde están conectados Fernando Pizarro eh lo veo recién desde Calama y me sonaba un nombre nuevo así que bienvenido Fernando eh saludos a Calama y también a todos los que están conectados de los diferentes lugares del país como también el otro día tuvimos una alumna de Estados Unidos los Estados Unidos ella estaba eh vacacionando allá y estaba tomando sus clases virtuales ya chiquillos el tema que tienen en pantalla ustedes es muy amplio es pero demasiado amplio de hecho eh cuando hay clases con los profesores virtuales y también presenciales para que pueda conocer legalmente un conductor de acuerdo al decreto dos cinco uno en las escuelas de conductores el conductor postulante a las licencias profesionales la legislación de tránsito la debe hacer en seis días de cinco horas cada una de cada día por lo tanto debe hacer treinta horas de legislación de tránsito y ahí recién va a poder captar un poco el tema ya que está relacionado netamente con la ley dieciocho mil doscientos noventa y algunos decretos que se aplican en la legislación de tránsito sobre todo para los conductores profesionales el decreto dos doce que conlleva a la locomoción colectiva y el decreto treinta y ocho que conlleva al transporte escolar ahí está el decreto ochenta también en donde podemos inscribir los vehículos para turismo y ahí tenemos un decreto legal por tanto para conocer la legislación de tránsito no necesariamente tengo que leer un libro sino que hay muchos decretos hay muchos artículos en los cuales está basada la legislación este es un tema solamente es un tema uno en donde abarca generalizado lo que es la legislación del tránsito vamos a ir a ver los accidentes de tránsito partiendo por la legislación los factores que intervienen en los accidentes otros factores como el tiempo de reacción frenado distancia total de detención los grupos vulnerables quiénes son los grupos vulnerables en medio de un accidente de tránsito la responsabilidad de los accidentes las infracciones delito y cuasi delito relacionados con el tránsito la suspensión o cancelación e inhabilitación de la licencia de conducir conducción bajo la influencia del halcón en el estado de herida o bajo influencia de las drogas y personas responsables esos son los diez ítems que van dentro de este tema número uno los vamos a ir a ver con calma estos temas los vamos a poder ver dentro de hoy día martes y mañana miércoles para que tampoco se pierda la clase de mañana y no necesariamente va relacionado con los conductores que postulan a la licencia clase A también está relacionado un 60% con los conductores que postulan a la clase B ya así que vamos a ir con los accidentes de tránsito si bien es cierto vamos a hablar un poco de los accidentes de tránsito que consiste la mayoría de nosotros se nos ha dicho desde pequeño que los accidentes de tránsito no existen y muchos nos hacemos esta pregunta pero cómo no va a existir el accidente de tránsito si desde pequeño también vengo escuchando que los accidentes de tránsito aumentan la palabra accidente es muy es muy variable en lo que es el tránsito ya que cuando yo conozco las estadísticas cuando yo conozco usted va conociendo en qué situaciones es mayor el gráfico en los accidentes de tránsito cuando va conociendo las zonas las áreas geográficas donde hay mayor accidente de tránsito que otros lugares tanto como en la zona urbana y en la zona rural hay una diferencia o donde los accidentes de tránsito tienen más mortandad que en otros lugares entonces nos ponemos a pensar que si hacemos un estudio de los accidentes de tránsito podríamos ver dentro de un gráfico que que tenemos datos duros que tenemos datos duros por ejemplo el que está en pantalla acá el promedio que ocurre en el Chile en Chile sesenta mil accidentes al año mil seiscientos fallecidos cincuenta y cuatro mil lesionados de diversa gravedad entonces hay estudios más adelante podemos ver lugares específicos donde donde hay accidente de tránsito entonces cuando nos referimos a la palabra accidentes de tránsito si bien es cierto sabemos y tenemos cómo atacarlos por lo tanto uno de los responsables mayoritario hablemos el noventa por ciento son los conductores cuando el conductor tiene una estadística de siniestro tiene una estadística de accidente por supuesto que tiene que tomar medidas de precaución es como cuando usted está en en su domicilio independiente donde viva con todo lo que sucede hoy día los padres que tienen hijos le pueden decir a sus hijos mira desde las once de la noche mejor cuando salgas con tu amigo mejor no vuelvas por no vuelvas solo porque eh la delincuencia está muy grande en nuestro país por lo tanto es mejor que te quedes en la casa de tu amigo o tu amiga y vuelvas en la mañana inclusive hasta en la mañana sabemos que hay un riego general con los asaltos y todo lo que está sucediendo entonces nosotros tomamos las precauciones necesarias de la misma forma los accidentes de tránsito cuando nosotros conocemos la base conocemos las estadísticas de los accidentes de tránsito voy a tomar las medidas correspondientes y ya no va a ser un accidente sino que va a ser porque el individuo nosotros como conductores tenemos la responsabilidad el noventa por ciento aproximado es responsabilidad de nosotros por tanto ahí ya no sería accidente porque nosotros conocemos eh y y pasamos los límites que nos llevan al accidente de tránsito vamos a ver qué nos indica la organización mundial de la salud dice los accidentes de tránsito son un problema global global de salud pública o sea es un problema de orden es prioridad en la nación es prioridad provocan la muerte de al menos tres mil personas al día en el mundo la colaboración de todos es indispensable para mejorar esta situación en Chile decíamos ocurren sesenta mil al año mil seiscientos fallecidos y cincuenta y cuatro mil lesionados de diversa gravedad hoy en día esto está calculado aproximadamente entre el año dos mil dos y dos mil diecisiete por tanto hoy en día tiene que haber subido aproximadamente un dos o un tres por ciento vehículos que requieren una licencia profesional mire en más del cuarenta por ciento de los accidentes de tránsito está involucrado un vehículo que requiere una licencia profesional para su conducción ¿Qué quiere decir esto? Mire que casi la mitad de los accidentes de tránsito lo provoca un conductor profesional por lo que es necesario un esfuerzo por parte de estos conductores en la reducción de los accidentes entonces ¿Qué es lo que tiene que haber acá? Una nueva y una fuerte educación a los conductores profesionales como ustedes que están escuchando hoy en día sé que hay conductores profesionales que están escuchando tiene que haber una fuerte educación para esto el conductor puede evitar accidentes si el conductor los puede evitar ¿Qué tienen que controlar? las distracciones la velocidad la fatiga el alcohol medicamentos drogas y estado general de salud todos estos antecedentes llevan muchas veces al estudio posterior a los conductores que han tenido accidente de tránsito y ha sido por estos ítems de distracción de velocidad de alcohol de fatiga medicamentos drogas estado general de la salud vamos a las distracciones ¿Qué produce una distracción? El celular produce una distracción el teléfono cuando contactamos el teléfono la radio la música cuando va en alto en alto volumen también produce una distracción ya que no puedo escuchar si es que viniese un vehículo de emergencia la velocidad la velocidad la velocidad es también es un concepto en el cual no se controla el vehículo y puede producir un accidente de tránsito cuando superamos los límites establecidos de velocidad estamos arriesgando eh a un accidente de tránsito no solamente a nosotros sino que también a nuestras familias la velocidad usted también más adelante va a ver los límites vamos a ir viendo los límites de velocidad pero siempre aconsejan los expertos conducir a una velocidad razonable prudente ¿Cuál es la definición de la velocidad razonable prudente? Es la que permite al conductor mantener el control físico del vehículo en todo tiempo en todo momento con el objetivo de no ocasionar accidente esa es la velocidad razonable y prudente podemos ir a una velocidad reducida ¿Cuál es la velocidad reducida? La que ya ha estudiado el el terreno la calzada el estado de la vía ya ha estudiado las curvas las pendientes fuerte en bajada las pendientes en su vida la visión del conductor en la vía pública el ministerio de transporte juntamente con la municipalidad previo estudio a esto van disminuyendo las velocidades a eso se le llama velocidad reducida le ponen un letrero donde hay una señal de tránsito la cual le restringe el límite el límite de velocidad y está la velocidad excesiva aquí estamos viendo los tres tipos de clasificaciones de velocidad la velocidad excesiva es aquella que supera los límites permitidos y señalados en el artículo ciento cincuenta la velocidad excesiva por ejemplo muchos podrían pensar que la velocidad excesiva son ciento ochenta kilómetros por hora y no necesariamente una velocidad tan alta es una velocidad excesiva excesiva se le llama cuando supera el límite permitido por ejemplo cuarenta kilómetros por hora en una zona de escuela es una velocidad excesiva ya que el límite de velocidad en la zona de escuela es treinta kilómetros por hora en el horario donde los alumnos entran y salen del establecimiento educacional por lo tanto si usted circula y conduce a una velocidad de cuarenta kilómetros por hora en una zona de escuela se le llamará velocidad excesiva porque supera los límites permitidos y también señalados cuando hay señales de tránsito en la vía vamos a la fatiga la fatiga es parte de el cansancio y la alimentación el sueño es parte del individuo en la persona es una característica que conlleva a que el conductor tenga un accidente de tránsito por el cansancio que lleva en su cuerpo ya sea físico o psíquico entonces la fatiga también es uno de los causales que lleva a un accidente de tránsito el alcohol el alcohol lo vamos a estar viendo un poco más adelante para ir viendo las medidas de acuerdo de los gramos por litro de alcohol en la sangre que no está permitido para conducir un vehículo siempre lo decimos le dimos mucho énfasis en las clases que tuvimos cerca del año nuevo cerca de la navidad si salíamos a conducir no debemos beber y si salíamos a beber no debemos conducir así de claro ya que cero coma tres es un es un porcentaje es una medida de alcohol en la sangre donde eh cualquiera que le guste el licor el alcohol y la cerveza el vino etcétera va a pasarlo con mucha rapidez el cero coma tres y de ahí vamos a ir a la medida del cero coma ocho ya pasando el estado de ebriedad y eso conlleva a otros tipos de leyes como la ley Emilia y la ley tolerancia cero así que vamos a ir viendo un poco más adelante lo que es alcohol los medicamentos también el conductor ya puede evitar accidentes controlando los medicamentos no quiero decir que no se tome los medicamentos pero cada conductor que está con tratamientos de estos debe consultar al médico tratante si estos medicamentos le van a dificultar la conducción ya que en el momento que vaya conduciendo pueden hacer efecto estos medicamentos puede dar somnolencia puede dar sueño inclusive llevar a la fatiga y esto puede producir un accidente de tránsito las drogas de acuerdo a la ley veinte mil también la veremos un poco más adelante tampoco está permitida en la conducción y el estado general de salud cuando el conductor tiene algún problema ya sea sentimental ya o también un problema físico también puede llevar a tener un accidente de tránsito porque no está con el cien por ciento tal como nos dice John Fokker que nos saluda en el chat no está cien por ciento acto para la conducción con todos los sentidos recuerde que hasta el tacto es un sentido importante en la conducción una que siento las vibraciones del vehículo en el volante con el tacto con el oído escucho las sirenas y es más escucho hasta el sonido o el avance del motor para ir cambiando las marchas de la caja de cambio en la vista la vista produce un ochenta por ciento ochenta y cinco por ciento de eh una visión panorámica ya sea de ciento cuarenta grados o de ciento diez grados hacia arriba hacia arriba y abajo vertical panorámica horizontal ciento cuarenta grados la visión que nos da la vista por lo tanto la vista dentro de los sentidos del cuerpo humano es uno de los elementos más importantes para la conducción aproximadamente el ochenta y cinco por ciento es por ello que cuando nosotros vamos a rendir el control al municipio con nuestra licencia de conducir los médicos son bien rigurosos en el examen de la vista y para ello hay muchos conductores que usan anteojos estado general de salud vamos a ver qué nos dice por acá catherine rojas que nos escribe en el chat dice profe consulta los gramos de alcohol en la sangre cuál es la diferencia entre estado de ebridad el estado de ebridad es cuando ya pasa el cero coma ocho ya y cero coma tres es influencia a influencia al alcohol cero coma tres a cero coma ocho lo vamos a ver un poquito más adelante importante esto está destacado en celeste cuando esté destacado en nuestras plataformas de práctica test es porque puede salir en una pregunta de prueba importante para reducir los accidentes y sus consecuencias es necesario tener una actitud responsable frente al tránsito conocimientos adecuados de seguridad vial y conducir en todo momento con la máxima seguridad punto dos no hay que olvidar el enorme impacto que produce los accidentes daños materiales daños materiales daños materiales costos de salud y administrativos y costos humanos años de vidas perdidos sufrimiento de las víctimas de la víctima y sus familiares y amigos y recuerde que todos los accidentes de tránsito producen aparte de producir daños materiales nosotros mismos somos los que pagamos los daños materiales con nuestros impuestos a todo lo que está involucrado en nuestro país permiso chiquillo vamos a dosificar vamos a ver los factores que intervienen en los accidentes mire el conductor es un factor que interviene en el accidente y es más es el que mayor interviene acá tenemos las causas y el vehículo ya vamos a ver esos tres vamos a volver ahora al conductor el conductor de los tres elementos como lo veíamos el vehículo la vía y el conductor que son los que intervienen de los tres elementos que intervienen en el tránsito hombre vehículo y vía es el factor humano el que más incidencia tiene los accidentes el conductor debe adaptar su comportamiento al nivel exigido por las diversas y cambiantes situaciones en la vía dando respuesta dando una respuesta adecuada a la conducción el nivel de exigencia para el conductor es impuesto por las características de la vía ya sea curvas gravillas pendientes por lo tanto como esté diseñada la vía condiciones meteorológicas como lluvia nieve etcétera la circulación de los vehículos la densidad del tránsito cuántos vehículos van como cuando uno va de vacaciones es como que todos se quisieron ir a la misma hora que uno la circulación del tránsito el tipo de vehículos y las normas y señales de tránsito ahí tenemos un nivel de exigencia que es lo que quiere decir esto primero aquí arriba nos decía que de los tres elementos hombre vehículo y vía el conductor el hombre es el factor más incidente los accidentes y el nivel de exigencia que tiene es pero extremo mire imagínese hay que estar preocupado de las vías hay que estar preocupado de la situación meteorológica hay que estar preocupado de los demás conductores en la vía y aparte tengo que ir procesando con mi mente almacenando la información y reaccionando a los estímulos que lleva que lleva mi cuerpo para ir frenando para ir acelerando embragando la vista mirando por los espejos y reaccionando de acuerdo a lo que estime conveniente el tránsito entonces el nivel de exigencia del conductor yo siempre lo digo me saco el sombrero con los que trabajan en la vía pública ya que en la vía pública se requiere una atención pero tremenda en ningún momento el conductor debe estar distraído en ningún momento imagínese los conductores que conducen transantiago todo el día los que conducen colectivo taxi todo el día conduciendo nunca nunca deben dejar de mirar su frente nunca deben dejar de mirar los espejos y los demás vehículos de acuerdo a una conducción a la defensiva recuerden que hoy día cuando conduce valga la redundancia el conductor en la vía pública es como que estuviera la ley de la selva cualquiera pasa primero cualquiera no prende intermitente antes de mirar cualquiera se le pone delante a usted los peatones que son grupos vulnerables que los vamos a ver más adelante pasan en cualquier lugar muchas veces no tienen una educación vial por lo tanto para terminar este tema tan cortito pero de mucha importancia el nivel de exigencia para el conductor es pero muy alto vamos a ver qué nos dice como la letra C aproximado del conductor el conductor necesita capacidad de respuesta el nivel de capacidad dependerá de la formación en el aprendizaje y la experiencia entonces que necesita el conductor acá de acuerdo a su experiencia el conductor va a conducir tranquilo de acuerdo a la experiencia el conductor va a tener buena reacción de acuerdo al aprendizaje como ustedes que están en un aprendizaje a ver nos escribe Natalie nos dice tiene que tener un segundo de respuesta ah ya estamos hablando de la reacción Natalie cierto supongo Jan que nos dice Jan no escucho nada no sé si es problema mío o de allá supuestamente lo que escribe pero le vamos a decir desde acá a ver si un dos un dos desde acá le vamos a escribir a le vamos a escribir a todo de acá gracias por gracias por ayudarme si no escucha bien hay que escribirle ya excelente gracias linda gracias cristina oh llegó linda de nuevo y alexi llegó no porque si está el uno está el otro por favor Jan eso ya chiquillos seguimos íbamos embalados íbamos rápido ya es como el chiste del bombofica perdí el hilo dónde vamos ya ya linda estamos vamos decíamos que el conductor necesita capacidad de respuesta el nivel de capacidad dependerá de la formación en el aprendizaje y de la experiencia ahí escucha a Jan muy bien Jan entonces no necesariamente acá no necesariamente está hablando del segundo por lo que nos habla en el chat eh ¿Quién nos hablaba en el chat? Natalie Natalie no necesariamente que habla del segundo Natalie si bien es cierto es verás lo que tú dices cuando uno reacciona reacciona en un segundo la reacción depende de la capacidad del conductor del tiempo de que percibe el peligro saca el pie del acelerador y presiona el freno en eso es un segundo promedio pero acá lo que quiere decirnos el libro el nuevo conductor el el escritor del libro nos quiere decir que el conductor necesita capacidad de respuesta en qué sentido en que la respuesta sea buena en que tengo una respuesta buena en la acción de la conducción y para que la respuesta sea buena en la acción que va conduciendo la capacidad va a depender de la formación que haya tenido o el aprendizaje o la experiencia le pongo un puro ejemplo el otro día en una clase no sé quién estaba conectado la semana pasada vimos eh las fuerzas físicas eh cuando en la práctica el vehículo eh provoca un derrape cuando provoca un derrape y realiza un sub un sobre viraje son términos específicos de la fuerza física entonces veíamos en un vídeo a un eh profesor que le enseñaba a su alumno y le decía cada vez que tu vehículo entre en un aqua planning que es cuando entra en en un sector de mucha agua y la velocidad hace que el agua no entre por los surcos entonces se produce como un efecto de pasar por arriba de la ola del agua y no se adhiere la rueda al pavimento entonces le explicaba el el profesor al alumno y le decía cada vez que en el aqua planning se te produzca un derrape y un sobre viraje el derrape es cuando se arrastra el vehículo y el sobre viraje es cuando la cola se empieza a ir hacia el lado entonces le enseñaba el profesor y le decía tú tienes que girar el volante para el mismo lado que se te ha ido la cola que se te ha ido la parte trasera si la parte trasera se te fue hacia la izquierda entonces tú debes girar el volante hacia la izquierda al tiro y ahí le estaba enseñando que en ese momento la rueda iba a tomar el centro del vehículo y iban a seguir en forma recta y no iba a producir ningún accidente entonces de acuerdo a esto natalie es lo que quiere ir el escritor acá que el conductor necesita capacidad de respuesta cuando se encuentra con alguna circunstancia adversa y el nivel de capacidad dependerá de la formación en el aprendizaje y de la experiencia ya pero está bien lo que dices tú natalie la reacción del conductor es de un segundo ahí tengo que tener pero tengo que tener la mayor concentración vamos a ver el gráfico de accidentes por día de la semana aquí vamos a sacar una estadística cuando hay más accidentes accidente dice la mayor parte de los accidentes se producen durante los fines de semana y los festivos especialmente durante la madrugada el siguiente gráfico muestra los accidentes promedio dos mil siete dos mil once según el día de la semana en que ocurrieron mire el gráfico muestra que entre el dos mil siete y dos mil once mire cifras de accidentes totales por el día de la semana aquí nos está diciendo entre lunes y domingo la mayor fue el día viernes y el día sábado gráfico fallecido por el día de semana la mayor cantidad de fallecido en un accidente son los días sábados y domingo mire sábados y domingo donde hay más flujo vehicular también gráfico de accidentes por horario en qué horario los mayores mire a las ocho de la mañana a las dos de la tarde y los mayores a las ocho de la noche a las ocho de la noche hasta las doce de la noche que va bajando esos son los horarios si usted se da cuenta es donde está el pic de la locomoción colectiva donde vuelven del trabajo donde van al trabajo en la mañana y donde vuelven alto flujo vehicular fallecidos por hora del día destacan tres horarios importantes entre las seis y las nueve de la mañana y el segundo entre las catorce y las dieciséis horas y el último entre las seis y las ocho de la tarde que coinciden con los horarios de entrada y salida del trabajo justamente lo que estábamos hablando cifras de fallecidos totales por hora del día promedio dos mil siete al dos mil once causas vamos a ver las causas esta es pregunta de prueba chiquillo del estudio de las causas de los accidentes de tránsito se puede destacar que el cuarenta y cinco coma dos por ciento es por imprudencia del conductor el veinte coma siete por ciento el conductor no estaba atento a las condiciones del tránsito aquí le podría yo un paréntesis artículo ciento ocho para los que les gusta leer para que lo lean después nueve coma seis por ciento desobediencia de las señales especialmente prioridad y semáforo cuáles son las señales de prioridad son las que me obligan a ceder el paso es importante saber esos términos para los profesionales todas las señales de prioridad son las que me obligan a ceder el paso en la ley de tránsito nos señala el manual de señalización que son tres las señales de prioridad pare sea el paso y alto niños y semáforos vamos a ver el vehículo estado del vehículo aunque los accidentes debidos a fallas del vehículo no son muy numerosos es muy importante que su estado sea siempre el mejor posible revisión la revisión del vehículo antes de salir lo vimos el día de ayer para los conductores de clase B vimos el factor humano en la mantención vimos el proceso del vehículo el factor humano también influye en el estado del vehículo ya que es el propietario o el conductor el que tiene que mantener su vehículo en las mejores condiciones posibles al fin y al cabo es como cuando uno siempre tiene la culpa muchas veces decían todo yo yo tengo la culpa así así es en el accidente de tránsito el noventa por ciento decíamos es falla del conductor por eso muchas veces no se le llama accidente es porque infringió alguna normativa de aprendizaje fallas mecánicas cerca del dos por ciento de los accidentes se producen por fallas mecánicas de esta la gran mayoría se producen por problemas en los frenos y en los neumáticos que son las más fáciles de detectar por el conductor con un mantenimiento adecuado ayer hablábamos del mantenimiento de acuerdo al aceite y al agua muy importante aunque no son factores que produzcan accidente por lo que estamos viendo hoy en día el factor que produce accidente hoy en día puede ser un neumático amortiguador balance para el balanceo el balanceo el eje delantero el eje trasero y los frenos esos son son fallas mecánicas que pueden llevar a un accidente de tránsito vamos a ver una tabla de vehículos y relación con número total de accidente y fallecido también son preguntas de prueba en el transporte de carga el tipo de vehículo cuando es un camión simple accidente tres mil novecientos veintisiete y fallecidos cincuenta y dos cuando es un camión simple con remolque quinientos sesenta accidente de tránsito quince fallecidos cuando es un remolque o semi remolque treinta y siete accidente de tránsito en la estadística con un fallecido tracto camión tracto camión significa al vehículo motri nada más que nos lleva que nos lleva rampla tracto camión cuatro trece accidente de tránsito diez fallecidos tracto camión con semi remolque trescientos noventa y seis accidente doce fallecidos vamos al transporte público rural en el transporte público rural el tipo de vehículo si fuera un bus de acuerdo a los seiscientos veintinueve accidentes que hubieron seis fallecidos si fuera un minibus ciento dieciocho accidentes cero fallecidos mire se dan cuenta cero fallecido con el minibus transporte público urbano buses accidentes siete mil ochocientos cuarenta y dos accidentes el transporte público urbano en un bus es el que lidera los accidentes de tránsito teniendo nueve fallecidos y por qué tampoco dice usted porque los buses cuando hablamos de urbano es porque nos no debería superar los cincuenta kilómetros por hora entonces es mucho el accidente sí porque andan todo el día porque andan el horario pic lo que habíamos visto pero tiene poco fallecido por qué porque los cincuenta kilómetros por hora no no son una velocidad que estadísticamente muestre de un fallecido en un atropello en sesenta kilómetros sí pero no en cincuenta a menos que pase por debajo el vehículo ya otro tema minibus en urbano cuatrocientos treinta y tres accidentes cero fallecidos trollebus dieciocho accidentes cero fallecidos vamos a ver el bus en lo que respecta al transporte público interurbano mire fíjese la diferencia el bus interurbano tiene mil cuatrocientos doce accidentes de tránsito mucho menos podríamos decir que hasta un hasta un quince por ciento doce por ciento de el bus urbano y con mayor mortandad por qué porque es interurbano andan las carreteras y de las autopistas por lo tanto tiene menor accidente pero de acuerdo a la velocidad el accidente es más grave por lo tanto y más fallecido el minibus ochenta y uno y nuevamente nos aparece con cero fallecido el transporte público internacional treinta y siete accidente un fallecido y el minibus un accidente cero fallecido transporte particular ojo con los transportes particulares son bastante excesivos mire en el bus ochocientos ochenta accidente cinco fallecidos minibus ochocientos diecisiete ocho fallecidos servicios de salud ambulancia las ambulancias han tenido en este periodo ciento veintiún accidente de tránsito con un fallecido el taxi básico ha tenido dos mil ochocientos treinta y cuatro accidentes con siete fallecidos el colectivo rural dos cientos sesenta y nueve accidentes con tres fallecidos el colectivo urbano mire lleno el colectivo urbano anda en donde está todo el taco todo el flujo vehicular por lo tanto también al igual que el bus urbano lidera los accidentes de tránsito con dieciséis fallecidos el transporte escolar si es un bus sesenta y nueve accidentes cero fallecidos si ha sido un furgón trescientos once accidentes dos fallecidos si ha sido un minibus ciento setenta y nueve accidentes cero fallecidos esta es la tabla chiquillos de los tipos de vehículos en relación con el número total de accidentes y fallecidos ahí nos habla esta tabla nos habla las estadísticas hablan al conductor a la persona el que estudia en todo aspecto el estudio que tenga nos habla y nos va eh direccionando eh por qué hay más accidentes en un lugar que en otro y por qué hay más fallecidos en un lugar que en otro en la vía vamos a ver en la vía de acuerdo en en dónde han sido los accidentes mire el número de accidentes es mucho mayor en zona urbana aunque el número de muertos es mayor en la zona rural por lo mismo que veíamos la razón de esta diferencia está en la velocidad cuanto mayor es la velocidad las lesiones son mayores vamos a ver la proporción de siniestro de tránsito por zona y la proporción de fallecidos en siniestro de tránsito por zona la proporción de siniestro en la zona rural es del quince por ciento y en la zona urbana el ochenta y cinco por ciento o sea hay más accidentes en la zona urbana mucho más mucho más que en la zona rural pero la proporción de estos accidentes los fallecidos en estos accidentes en la zona urbana han sido un cuarenta y cuatro por ciento y en la rural un cincuenta y seis o sea de los accidentes de tránsito supongamos que del quince por ciento de los accidentes acá en el rojo el quince por ciento eh de los accidentes el siete el siete sería el siete coma cinco ha sido los que han fallecido y de acá de los ochenta y cinco por ciento en zona rural la mitad del ochenta y cinco por ciento o sea el cuarenta y dos coma cinco por ciento aproximadamente el cuarenta por ciento han fallecido de los accidentes de tránsito de la zona urbana otros factores que involucran a esto la velocidad mire en la la velocidad a ver hasta dónde tenemos aquí hasta aquí la velocidad mire voy a entrar en un tema bien fuerte en la velocidad porque recuerden que es uno de los factores principales con el alcohol con la fatiga recuerden que lo vimos al principio de los accidentes de tránsito el vehículo en movimiento acumula una energía cinética esto mismo lo vamos a ver en un video un ratito más que está en función de la masa y de la velocidad si la velocidad se multiplica por dos la energía cinética lo hace por cuatro por lo que se necesita aproximadamente cuatro veces más espacio para detener el vehículo la energía cinética es proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de la velocidad elevada al cuadrado de la velocidad la velocidad tiene una gran incidencia en los accidentes en carretera ya que a mayor velocidad mayor será el riesgo de accidente de ahí que a mayor velocidad mayor será la distancia de reacción se recorrerá más espacio mientras se reacciona a mayor velocidad mayor será la distancia que necesitamos para detener el vehículo a mayor velocidad mayor será la distancia que tendremos para mantener con el vehículo que circula adelante una distancia de seguridad aquí son tres segundos esa es la distancia de seguridad tres segundos a mayor velocidad mayor ha de ser la anticipación para prever las situaciones del tránsito y a mayor velocidad mayores serán las lesiones y los daños materiales producidos en caso de un accidente ay 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 voy a descansar un poquito está muy bueno el tema de hoy chiquillo netamente no es tanto para los profesionales aunque esto aparece en el libro del nuevo conductor profesional si se dan cuenta en esta materia es muy enriquecedora para todo tipo de conductor postulante a clase B postulante clase C postulante a clase A a todos los conductores es muy enriquecedor esto ya que en cualquier momento chiquillos se van a acordar de esto ya que en cualquier momento usted va a ir conduciendo a un exceso de velocidad una velocidad muy alta y usted se va a acordar de esta clase y calladito sin comentarle a nadie va a disminuir la velocidad porque sabe todo esto lo que usted ha aprendido ha tenido una buen buena capacitación entonces mire con esta buena capacitación yo por aquí en este en este lado me parece que por aquí no sé si es esa ahí parece que es espéreme es que una pregunta no 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 parece que es esta de abajo espéreme medida que aumenta la velocidad velocidad mayor esta no es que quiera preguntarle pero mire a ver respondarle al tiro para los que están concentrados todavía no vamos a las preguntas es porque les voy a mostrar un video y aparece acá la velocidad máxima permitida en zona urbana para vehículos livianos es alexis dice que 60 como eso ya dice que es 50 50 bueno pero que bueno alexis que me respondiste mal digámoslo así no por burlarme de ti para nada y por eso porque respondiste ahora lo correcto alexis en su tiempo estamos hablando del año 2012 aproximado no recuerdo la fecha exacta hay un cambio hay un cambio de velocidad por eso que bueno digo eh es bueno estar en vivo por eso es bueno que usted haya puesto 60 al principio porque antiguamente era 60 tal como lo dice acá la fotografía antiguamente era 60 y se cambia a 50 efectivamente fue cambiado se cambia a 50 porque se cambia a 50 y antiguamente era 70 se cambia a 50 entonces la correcta es 50 pero acá yo tengo un video el día que se cambió y la ministra autoriza el cambio y explica por qué es el cambio de 60 kilómetros por hora en la baja a 50 así que atento con este video que les voy a mostrar para que estén muy atentos dura solamente tres minutitos para que vean es definitivo 50 kilómetros por hora les preparo la clase de buena forma para que lo vean dura tres minutitos y atención con es definitivo 50 kilómetros por hora será la velocidad máxima para el desplazamiento vehicular en calles y avenidas de nuestro país efectivamente la reducción aprobada hoy en el congreso busca disminuir las muertes de ciclistas y peatones esto sucede con un cuerpo humano cuando es atropellado por un vehículo a 50 kilómetros por hora pero qué pasa cuando la velocidad se aumenta en sólo 10 kilómetros por hora la diferencia en la proyección del cuerpo y los golpes que recibe a 60 la máxima velocidad de desplazamiento que rige en zonas urbanas es evidente la cantidad en este caso de energía cinética que se ve proyectar en el cuerpo en este caso de del peatón es superior por por ende sale proyectado bastantes metros hacia adelante veámoslo una vez más el vehículo pegado a la pantalla se desplaza a 50 kilómetros por hora el que le sigue a 60 las distintas consecuencias de uno y otro impacto pueden significar la vida o la muerte del peatón una de las razones que estuvo detrás de la decisión de bajar de 60 a 50 la velocidad máxima en zonas urbanas está comprobado esto no es capricho está comprobado que 10 kilómetros por hora menos de velocidad reduce en más o menos 30 por ciento la probabilidad de fallecer en un accidente la probabilidad de accidente aumenta si es que tenemos los ciclistas en la calle también la medida busca mejorar la convivencia entre los distintos usuarios de las vías además de los peatones los ciclistas serían los principales beneficiados con la reducción de velocidad que un vehículo pase a 60 kilómetros por hora es una sensación de inseguridad y es sumamente peligroso para un medio como la bicicleta lograr una velocidad a 50 kilómetros por hora va a permitir que todos circulemos de forma más segura y de forma más tranquila en el espacio público la reducción de velocidad en vías urbanas ha recibido el apoyo del automóvil club de chile varios conductores de vehículos que se desplazaban hoy por las calles céntricas también valoraron la iniciativa creo que es una buena medida para que todos andemos tranquilos porque realmente la mayoría de nosotros los chilenos no somos tan prudentes al manejar no está bueno está bueno porque así los protegemos todos sí pero hay que también tratar de educar a los a los ciclistas y a los motoristas que llegan y se atraviesan en cualquier parte y bajan por las bajan de las veredas y miran para el lado la nueva velocidad máxima en zonas urbanas será fiscalizada a través de los mecanismos convencionales pero también mediante modernos sistemas electrónicos que estudia el ministerio de transportes justamente los mecanismos de fiscalización gatillaron las críticas de uno de los diputados que votó en contra del proyecto más que un incentivo a la seguridad del peatón o automovilista un incentivo justamente al ingreso a las arcas municipales por la vía de partes a la ley del tránsito tras la aprobación en la cámara de diputados la reducción de velocidad a 50 kilómetros por hora quedó lista para ser sancionada y publicada como ley tras ello se volverá obligatoria en todas las vías urbanas del país muy buen muy buen periodismo acá el periodismo se pasó está muy buen explicado muy bien explicado y ahí tenemos los factores tal como lo han dicho ustedes fernando fue ahí causal de lo que dice la causa de muerte a mayor de 60 kilómetros por hora aumenta un 30% ahí lo decía la ministra también así que es muy buen tema por eso se lo guardé lo encontré interesante se lo guardé para hoy cuando viéramos el tema de la velocidad vamos a ir ahora al tiempo de reacción distancia de frenado y distancia total de tensión pero yo prefiero porque este tema el de el del tiempo reacción distancia de frenado distancia total de tensión es un poquito amplio por lo tanto por lo tanto tengo un tema de acuerdo a las velocidades que lo vamos a ver hoy día mismo y con esto vamos a terminar y después vamos a ir a las preguntas que tengo para el día dice la velocidad máxima cuáles son los límites en el 2021 y los castigos por sobrepasarla entonces este es un blog que nos ayuda a nosotros a conversar con ustedes los alumnos dice con el fin de evitar los accidentes de tránsito el ministerio de transporte ha establecido una serie de límites máximos de velocidad para circular por los diferentes tipos de las vías chilenas conocemos también cuáles serán las multas que superan para cuando se superan los límites qué es lo que vamos a ver acá la velocidad máxima qué tan rápido se puede conducir en chile en la ciudad en las zonas de escuelas autopistas urbanas carreteras y los castigos por conducir a exceso de velocidad ahí tenemos un dibujito en el cual ahí vemos el velocímetro al ladito está el tacógrafo tacómetro perdón tacómetro ya que este es un vehículo liviano dice el exceso de velocidad es la principal causa de accidente de tránsito y el treinta por ciento de estos siniestros con resultados fatales tienen como protagonista conductores que no respetaron los límites de velocidad al conducir en nuestro país existen límites claros acerca de la velocidad a la que se puede circular tanto en ciudades como en carretera y autopista pero los conoce te contamos cuáles son y las sanciones para sobrepasarlas bueno aquí vamos a hacer un ejercicio un ejercicio para ustedes ya les pregunté cuál era el límite de velocidad a cincuenta kilómetros por hora ahora les voy a preguntar eh de velocidad en la urbana ahora les voy a preguntar cuál es el límite de la velocidad en la zona rural a ver voy leyendo su chat chiquillo cien dice Alejandra Urrutia vamos vamos ciento veinte cien y ciento veinte dice María Salazar Fernando Pizarro dice cien kilómetros por hora lo sigo escuchando y viendo mejor bus y minibus cien pero hay algunos casos dice Fernando que son a ciento veinte entonces ve todavía no está claro la velocidad alguien que me responda algo concreto de acuerdo a la ley de tránsito y los límites de velocidad vamos chiquillo a ver rural sí sí Jan rural cuál es el límite de velocidad en la zona rural a ver sí sí María Salazar ya me dijiste cien y ciento veinte Linda dice cien de una pista y ciento veinte dos pistas en el mismo sentido Jan dice cincuenta y sesenta no Jan estamos alejados Katherine dice cien Fernando Pizarro dice en autopista de dos vías a ciento veinte ay 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 se dan cuenta que hay muchas opiniones por eso yo le hago la pregunta mira Alejandra Alejandra Urrutia dice cien para los vehículos livianos y ciento veinte para todos Natalie dice cien vehículos particulares ay 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 ven se dan cuenta que todavía todavía no está claro una eh un consenso de claridad vamos a partir mire vamos a partir con esto eh Fernando dice pero para los buses interurbanos noventa y en autopista de dos vías se dan cuenta hay mucho comentario y no es que estén mal algunos pero tengo que primero eh centrarlo en lo correcto lo primero que tenemos que hacer mire Natalia nos dice bus interurbanos son cien mire lo primero yo les voy a escribir en el chat para que ustedes se lo aprendan de esta forma más rápido primero vehículos livianos son cuando pesan menos de tres mil ochocientos sesenta kilos ya vehículos pesados son cuando son pesan más de tres mil ochocientos sesenta kilos eso es lo primero que tengo que saber para las velocidades para los vehículos ya sabemos la zona urbana así que solamente vamos a ver rural vamos a ver rural ya sabemos la zona urbana así que vamos a ver la zona rural para los vehículos livianos livianos son cien de una pista y ciento veinte dos pistas en el mismo sentido ya estamos hablando de vehículos livianos y le estoy escribiendo todo para que se lo aprendan de esta forma ya estamos claros ahí con los vehículos livianos vamos con los vehículos los pesados los pesados 90 kilómetros por hora transporte escolar 90 kilómetros por hora más más de diecisiete asientos noventa kilómetros por hora buses interurbanos cien kilómetros por hora miren se dan cuenta que hay diferentes límites de velocidad de acuerdo a las pistas cuando es vehículo liviano y de acuerdo al vehículo cuando es vehículo pesado se dan cuenta que no hay que llegar y decir cien ciento veinte noventa cien no tengo que tener esa tabla esa tabla la pueden tomar como está en el chat la pueden tomar chiquillos le pueden sacar una fotito mire ahí las voy a poner le pueden sacar una foto hacen un recuadro le sacan una foto y eso lo guardan para usted ah dice maría salazar quería con detalles lógico si ya llevamos hartas clases cierto quedó claramente que bueno no estaban mal pero tenemos que ordenarnos eso es lo primero tengo que ordenarme en los vehículos pesados y vehículos livianos y tengo que ordenarme en las pistas ya sé los vehículos livianos y me ordeno en qué vehículo cuando es pesado camiones buses transporte escolar más de diecisiete asientos y buses interurbanos son los únicos que pueden a cien kilómetros por hora entonces ahora vamos a ver de acuerdo a eso la velocidad máxima qué tan rápido se puede conducir en Chile mire el con al conducir a una velocidad excesiva se acuerdan qué significa una velocidad excesiva yo le explicaba velocidad excesiva no es ciento ochenta kilómetros por hora una velocidad tan alta velocidad excesiva es puede ser cuando eh conduzco a cuarenta kilómetros por hora en una zona de escuela porque sobrepaso los límites permitidos que están en el artículo ciento cincuenta dice el conducir a una velocidad excesiva no sólo es peligroso sino que también expone a conductores a fuertes castigos y en Chile las velocidades máximas están fijadas por ley estas son en la ciudad urbana los vehículos pueden circular a una velocidad máxima de cincuenta kilómetros por hora la cual puede ser menor en algunos sectores por ello es importante estar atento a las señalizaciones ya que en calles pequeñas tienden tienen límites de velocidad que incluso pueden llegar a los veinte kilómetros por hora pero esto está señalado por eso habla de el artículo ciento cincuenta por eso habla de límites y señalizaciones porque los límites son los que pusimos en el chat y las señalizaciones son los que uno ve en las señales de tránsito zonas de escuela dice al circular en una zona donde hay jardines infantil y o colegio durante el horario de entrada o salida la velocidad máxima de circulación será treinta kilómetros por hora en autopistas urbanas dice en autopistas urbanas el límite puede llegar a ciento veinte kilómetros por hora lógico porque porque la autopista tiene el límite ciento veinte aunque en general varía según el sector lo cual se avisa con señalización pero como regla general la máxima va entre ochenta y ciento veinte por hora sí de dos o más pistas pero aquí es donde sí sí natalia tienes toda la razón pero aquí es donde actúa en esto actúa la velocidad reducida recuerden que yo les clasifique tres velocidades razonable y prudente uno reducida y excesiva la razonable y prudente es la que permite al conductor mantener el control físico del vehículo en todo tiempo no tiene número es la que si está lloviendo yo no puedo andar a lo que dice el número sino que tengo que disminuir la velocidad entonces es la que tengo el control del vehículo con el objetivo de no ocasionar accidente esa se llama razonable y prudente la número dos es la velocidad reducida es la que me reduce de acuerdo a las condiciones de la vía de acuerdo a las curvas de acuerdo a las pendientes fuerte en bajada de acuerdo a las cimas cuando no tengo visión hacia el otro lado cuando estoy en un cerro voy al otro lado abajo entonces en las autopistas urbanas o interurbanas muchas veces me va a reducir la velocidad con señales de tránsito eso es lo que está diciendo acá el límite es ciento veinte pero la señal de tránsito me va a ir realizando una velocidad reducida y la excesiva es la que supera los límites permitidos y señalados en el artículo ciento cincuenta vamos a las carreteras la velocidad de circulación máxima en carreteras depende de varios factores si es que hay sólo una pista en cada sentido el límite es cien si son dos o más pistas este sube a ciento veinte kilómetros por hora alejandra nos dice urrutia profesor puede repetir por favor los tipos de velocidades si alejandra los tipos de velocidades son uno velocidad razonable y prudente dos velocidad reducida tres velocidad excesiva uno la razonable y prudente es la que usted conduce y controla el vehículo con el objetivo de no ocasionar accidente esa no es numérica el ejemplo está imagínese que está lloviendo y en la autopista a usted le sale ciento veinte kilómetros por hora señalizado como límite pero usted no puede ir a ciento veinte porque está lloviendo tiene que ir usted me va a decir hay cuál es la velocidad que tengo que ir profe no no es numérica en la en la cual usted se sienta segura en la conducción esa es la velocidad por eso no es numérica es razonable y prudente ya esa es la uno la dos que se llama reducida es la velocidad que me va a ir bajando el límite por ejemplo en la autopista que veíamos anteriormente en esta me va a ir bajando el límite a de ciento veinte me va a decir cien después me va a decir noventa después me va a decir ochenta ¿Por qué? Porque la vía como yo no la conozco pero el ministerio de transporte y la municipalidad la conoce sabe que más allá doscientos metros más allá así hay una curva hay una entrada de un flujo convergente hay un hay una cima entonces me va a bajar la velocidad me la va a bajar con señales de tránsito entonces eso se va a llamar velocidad reducida porque me va a ir reduciendo y la velocidad la número tres la velocidad excesiva es aquella que voy a superar que no debo voy a superar los límites que me establece la ley y lo que me establece la señal en la vía pública un ejemplo bien latente zona de escuela me dice treinta kilómetros por hora si yo circulo a cuarenta en una zona de escuela estoy en una velocidad excesiva porque estoy superando el límite que me permite en ese lugar esos tres tipos son clasificaciones de velocidad ya Alejandra seguimos y todos los que más menos estaban apuntando autopistas urbanas en una autopista urbana el límite puede llegar a ciento veinte kilómetros por hora cierto aunque en general varía según el sector eso es una velocidad reducida las carreteras nos dicen cien kilómetros por hora en cada sentido ya en un sentido cuando tengo una pura pista y cuando tengo dos o más pistas sube a ciento veinte kilómetros por hora pero ojo que esto es para vehículos livianos atención no sé si sale por ahí debe decir porque un camión no puede ir a cien ni a ciento veinte el límite de él es noventa en todos lados rural hablando al igual que en caso de las autopistas urbanas la velocidad máxima va cambiando según las condiciones del camino ya que no es el en lo mismo en una zona con curva o que en una vía recta o libre de obstáculos en zonas donde suele haber niebla el límite de velocidad cambia según la visibilidad que tenga el conductor esto se avisa mediante señalética y dibujo en el alfalto qué quiere decir esto hay zonas de nieblina en nuestro país en la carretera cinco sur y cinco norte se ve bastante y también en la ruta sesenta y ocho la que va viña casa blanca usted puede encontrar unas flechas que se llaman flechas de distanciamiento pero al final son flechas de distanciamiento en nieblina dice si ve una usted puede circular a cuarenta kilómetros por hora es tan densa la nieblina que alcanza a ver una pura flecha no alcanza a ver la otra por lo tanto usted puede circular a cuarenta kilómetros por hora si ve dos puede circular a sesenta kilómetros por hora si ve tres puede circular a noventa kilómetros por hora si ve cuatro ya puede circular a ciento veinte kilómetros por hora eso es lo que me está diciendo de acuerdo a las señalizaciones que aparecen con una flecha que se llaman distanciamiento de distanciamiento para áreas de nieblina natalie dice por acá si no me equivoco empieza la niebla en la noche si a veces noche o a veces la cama manchaca para el norte es todo el día natalie a veces te tienes que salir de la carretera no se puede circular porque no alcanzas a ver ni el capó de tu vehículo castigo por conducir exceso de velocidad ser sorprendido conduciendo exceso de velocidad puede llevar a castigos que van desde multas económicas a la suspensión temporal de la licencia miren aquí vamos a leer esto incluso permanente la licencia de manejar ya que es considerada como una infracción seria la ley clasifica el conducir exceso de velocidad en dos categorías grave si la máxima se extendió de once a veinte y gravísima si el vehículo iba más de veinte kilómetros por hora si el exceso de velocidad es inferior es el caso un parte por conducir a once y veinte kilómetros por hora sobre el límite de velocidad el castigo será en una multa de uno o y uno coma cinco unidad tributaria mensual que aproximadamente son entre cincuenta y dos y setenta y ocho mil pesos en cambio si el conductor sobrepasó la velocidad máxima en más de veinte kilómetros por hora corresponderá un castigo económico de uno coma cinco a tres unidad tributaria mensual aproximadamente setenta y ocho mil a ciento cincuenta y seis asimismo su licencia se verá suspendida no caducada suspendida por un plazo de cinco a cuarenta y cinco días el tiempo de suspensión de la licencia aumenta si quien violó las normas de velocidad es reincidente y si ya tiene varios antecedentes podría perder su permiso para conducir de por vida cuando tiene reincidencia asimismo si una persona sufre un accidente mientras conduce exceso de velocidad será considerada automáticamente culpable y de tener seguro este puede negarse a encontrarle cobertura estamos hablando del seguro de vehículo porque el seguro SOAP no busca culpable ahí atienden de inmediato ya ya chiquillo hasta aquí vamos a llegar hoy día porque nos quedan solamente diez minutitos en vaso pero volando la clase en estos diez minutitos vamos a hacer algunas preguntas mañana pero voy a hacer algunas nomás mañana les voy a llenar de más preguntas mire todas estas del lado de acá el lado derecho son preguntas todas esas así que vamos a partir desde aquí desde aquí hacia arriba a ver vamos a ver con respecto a la velocidad cuando esta es menor se recorrerá más espacio mientras se reacciona la distancia de tensión disminuye mayor será la distancia de tensión cuando es menor la velocidad eso está preguntando cuando la velocidad es menor se recorrerá más espacio mientras se reacciona la distancia de tensión disminuye mayor será la distancia de tensión la distancia de tensión disminuye ya esa es la correcta linda atenta no te confunda vamos con la siguiente a medida que aumenta la velocidad se reduce el tiempo de reacción la distancia para detenerse el campo visual del conductor que se reduce cuando aumenta la velocidad dice alexis la c alejandra la c maría salazar la c campo visual lisbel y la c efectivamente la c y cómo se llama ese efecto que produce el campo visual cómo se llama el efecto es una pregunta mía túnel muy bien alexis ya efectivamente el efecto túnel cuando aumento la velocidad el efecto túnel vamos con la siguiente teniendo en cuenta las estadísticas de accidente de tránsito en chile qué afirmación es correcta a el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre dieciocho y veinte la mayor parte de los fallecidos por accidente de tránsito se producen en vías interurbana y no urbanas los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes qué afirmación es correcta a alexis me dice la b con jan a ver cuál de las dos será aquí le hago caso alejandra me dice tres a de a b y c no es una nomás es una nomás alejandra fernando me dice la b natalie me dice la a hoy están entre la b y la a chiquillo linda linda me dice la b cater y la a hoy 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 por cuándo vamos a ver les voy a poner nervioso se las voy a leer de nuevo teniendo en cuenta las estadísticas de accidente de tránsito en chile qué afirmación es correcta cuál es correcta la a dice el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre dieciocho y veinte dice fernando todas las fichas del casino a la b porque no es etario la a porque no es etario cierto a ver alexis dice el rango etario de mayor accidente son los jóvenes entre dieciocho y veinte tengo entendido a no porque es hasta veintinueve dice alejandra por eso dice la b hoy que está buena esta pregunta está entre a y b por eso dice la b alexis dice que es la mayor parte de los fallecidos por accidente de tránsito se produce en vías interurbanas y no urbanas esa es la correcta efectivamente el grupo etario de mayor accidentabilidad son jóvenes entre dieciocho y veintinueve años muy bien alejandra muy bien alexis pero que confunde confunde bastante pero está bien esa es la correcta puede evitar el conductor un accidente de tránsito causado por el mal estado del vehículo no dice la una falla mecánica siempre imprescindible e inevitable si dice la b porque el estado del vehículo depende en gran medida de él se dice no porque el mantenimiento del vehículo no afecta los accidentes si afecta hay algunas partes que afecta se acuerdan que se las dije neumáticos frenos pastillas y la adherencia por supuesto amortiguadores la siguiente pregunta los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad para los jóvenes entre quince y veintinueve menos mal que salió después está en este contexto las principales causas de accidentes son a la sobrevaloración de las capacidades y el exceso de velocidad b las fallas mecánicas del vehículo c ninguna la mencionada se fueron todos por la ya muy bien sobrevaloración de las capacidades y el exceso de velocidad muy pero muy bien hoy están bien chiquillos les gané en una nomás en una tubo buena podría destacar esas preguntas para hacérsela a los capos después los accidentes de tránsito son un problema prioritario de salud pública y por ello se deben aumentar los costos de salud b construir más hospitales c reducir las cifras de muertos y heridos con la colaboración de todos jan natalie alejandra katerin livelli se fueron todos por la c excelente cuál es el porcentaje de accidente de tránsito con víctimas que son producto de fallas humanas hoy se las dije varias veces me embarré con decírsela varias veces cuál es el porcentaje de accidente de tránsito con víctimas que son producto de fallas humanas noventa por ciento muy bien muy pero muy bien de los siguientes factores cuál es el que mayor el que con mayor frecuencia se presenten los accidentes de tránsito a falla mecánica b los errores los conductores c las condiciones de calle y camino de las condiciones climáticas b se fueron todos por la vez muy bien excelente muy pero muy bien qué factores posibilitan un accidente de tránsito el modelo del automóvil el tiempo que tenemos al volante la calidad de las vías la lluvia alcohol ingerido y el tránsito nocturno qué factores posibilitan un accidente de tránsito puede ser uno pueden ser dos pueden ser no es uno solamente la letra D correcta la letra D vamos con la siguiente pregunta Natalie a esta hora me hace una pregunta Natalie dígame los demás contestan en Chile los accidentes de tránsito afectan especialmente a los ancianos mayores de sesenta y cinco qué es positiva de qué de qué nos pregunta Natalie qué es positiva no no entiendo la pregunta Natalie dice los mayores los ancianos mayores sesenta y cinco los jóvenes entre quince y veintinueve las mujeres acompañadas por niños las mujeres mayores de cuarenta en Chile los accidentes de tránsito afectan especialmente a afectan a quién o me pusieron la B chiquillo tan seguro afectan a ello o sea son personas vulnerables yo creo que a ver a ver vamos a ver si están bien bien excelente la B se confundieron los de la Natalie se confundieron acuérdense los jóvenes entre quince y veintinueve años son los que más afectan en los accidentes tránsitos ellos son los más no es que sean los más afectados aunque son los más afectados pero son los que tienen más accidentes son los más afectos ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes de tránsito? el exceso de consumo de droga y alcohol el exceso de consumo de droga y confianza el exceso de consumo de marihuana y alcohol el exceso de velocidad la desobediencia y el consumo de alcohol letra D correcta y la última y la última dice de los siguientes factores que se presentan en los accidentes de tránsito ¿Cuáles son los más frecuentes los accidentes que ocurren en carretera viéndose involucrado un solo vehículo a ver que el conductor esté muy cansado o bajo los efectos del alcohol y que el conductor subestime sus capacidades y conduzca un exceso de velocidad o solo el conductor que está bajo el efecto medicamento o solo el conductor que no posee la licencia de conducir efecto no están correctos chiquillos la letra A muy bien veamos a ver qué era lo que nos preguntaba por acá que nos preguntaba posibilita a esa era la la pregunta no positiva que es posibilita en qué en qué pregunta era a ver incidencia afectan ahí está qué factores posibilitan un accidente de tránsito o sea que tiene más posibilidad de tener un accidente de tránsito eso significa Natalie que tienes más posibilidad de tener un accidente de tránsito ya eso es lo que está diciendo acá posibilita de nada señorita ya pues estimados amigos pucha que buena clase hoy día buena clase nos mandamos en conjunto porque al final de todo la vamos haciendo en conjunto yo más menos le voy leyendo el libro el nuevo conductor ya sea profesional o clase B y ustedes son son las personas involucradas en este tema así que muchas gracias por la participación que han tenido siempre conmigo y también con los profesores profesor David recuerde once la mañana de lunes a viernes clase B profesora Valeria veintiuna horas de lunes a viernes clase B revisando el libro del nuevo conductor clase B martes miércoles y viernes profesor Ricardo trece horas una de la tarde motocicleta para lo que usted estime conveniente puede entrar a cualquiera de nuestras clases quien le habla estamos los días lunes a las diecinueve horas apoyando a los profesores de turno para clase B y martes y miércoles entregando un tema para clase profesional revisando el libro del nuevo conductor profesional así que me despido que tengan una muy buena tarde que descansen nos estamos viendo mañana con la segunda parte del tema de los accidentes de tránsito chau chau que tenga una muy buena tarde que agradecen chiquillo gracias a ustedes gracias